Esto en realidad es algo que todos los años se hace, es algo sencillo, pero es muy importante la difusión del censo, obviamente, para que llegue a todos los productores, a todas las localidades de la provincia. Así que por eso les agradezco a todos que se puedan acercar, que puedan venir, y que obviamente a través de usted agradecerle también porque es en definitiva el espacio que hace llegar la noticia a todos los productores. El día 28, que es el miércoles de esta semana, vamos a estar iniciando el censo tabacalero. Es un censo que estimamos va a rondar al alcance de 13.000 productores aproximadamente, y que se va a estar ejecutando en 23 localidades de la provincia, en las casas de los colonos, en las 23 localidades, y vamos a estar llevándolo a cabo durante más o menos entre 45 días y casi 60. El objetivo es que esté abierto, que podamos abordar absolutamente todos los productores, que obviamente también no se nos junte la cantidad de productores, el volumen hace que tengamos suficiente tiempo para que todos puedan ir y que obviamente no se nos aglutinen con la cuestión sanitaria en este contexto. Así que vamos a estar llegando casi a mediados, posiblemente casi hasta mediados de diciembre en el relevamiento. Vamos a estar en esos 15 días viendo el abordaje total hasta qué fecha y hasta qué volumen llegamos, y a partir de ahí iremos viendo cuál va a ser exactamente el día de cierre. No tenemos especificado porque vamos a ir evaluándolo en virtud de la llegada. En un contexto complejo, creo que ya todos lo saben, de una situación hídrica, de falta de lluvias, en un momento donde si bien hoy cayó un poco de lluvia en la zona sur, en la zona centro, la verdad que el sector tagacalero es un sector que está siendo golpeado. Nosotros vamos a iniciar en el transcurso de las próximas semanas también un relevamiento para ver el impacto que está teniendo en la producción de tabaco. Es una producción de corto plazo, digamos relativamente, en términos productivos, de desarrollo de la planta. Entonces eso hace que justo el periodo de falta de lluvias fue el mayor impacto en el medio de la producción tagacalera, hace que el impacto sea mayor. Y también las precipitaciones se han distribuido irregularmente en la provincia. Hay zonas que han llovido y hay zonas que no. Entonces el impacto también ha sido diverso y disperso que ha tenido en la producción. Así que vamos a estar haciendo una evaluación específicamente en cada una de las zonas y en base a eso veremos. Pero bueno, la idea es iniciar este censo y que vayamos hacia el horizonte de también ir aprovechando el censo para evaluar también a partir de la convocatoria de los productores e ir evaluando el impacto que ha tenido en las producciones. Así que, bueno, insisto, la fecha es el 28 de octubre, el inicio, y bueno, nos extenderemos entre 45 días. En principio a partir de ahí iremos evaluando el desarrollo. ¿Qué buscan con este censo? Bueno, el censo lo que tiene, hemos ampliado un poco el registro. La búsqueda siempre tiene un fin concreto que es, a nosotros las empresas tabacaleras nos pasan específicamente la cantidad de productores que ellos han acordado un proceso de compra de tabaco y a partir de ahí el productor se censa. Y nosotros hemos ampliado el relevamiento de lo que vamos a poder tomar de datos a partir de ese censo y con eso lo que intentamos es ir armando y consolidando nuestro registro y ampliando el detalle de las actividades que se van haciendo en la chacra, en el marco de esa chacra diversa que nosotros tenemos, para justamente poder hacer una evaluación de las otras actividades. Y obviamente que eso nos contribuye también para ver cómo nosotros profundizamos algunas políticas de Estado, siempre pensando en el proceso de diversificación productiva que vamos llevando adelante y que queremos ir profundizando. Son 13.000 productores los estimados que vamos a relevar en este censo. Nosotros este año cerramos una copia de tabaco con 30 millones de kilos, un poquito más en realidad. Las estimaciones son muy similares, o sea, la idea es que la campaña 2021 también sean otros 30 millones de kilos, de acuerdo a las estimaciones de compra. Obviamente este impacto no solo es una cuestión de sequía, arrancamos con una helada muy fuerte, mucho tabaco ya había sido llevado a campo, ya había sido plantado y ya había tenido un primer impacto. En la mayoría de los casos el impacto había sido menor y había empezado a crecer bien, pero atrás de eso vino una sequía muy fuerte, que es la que estamos sufriendo en este momento, por eso se ha ido irregularmente en distintas zonas de la provincia. Hay zonas que ha llovido, pero hay zonas que no ha llovido todavía, o ha llovido muy poco, incluso hay zonas que ahora, hace menos de una semana, ha agarrado granizo también. El Fondo Especial del Tabaco y el Gobierno Provincial siempre tienen un plan de contingencia para los casos de granizo, para los casos de falta de agua, pero obviamente para eso necesitamos la evaluación, la estimación y la claridad, no solo por una cuestión de asistir a los productores, que siempre se los asiste, en el caso sobre todo de los que tienen un porcentaje de pérdida alto, que es a partir de ahí donde se hace la evaluación de impacto, sino también incluso para ver las estimaciones y tener una previsión de lo que va a ser la copia del año que viene, que es muy importante tener en cuenta qué volumen de kilos vamos a tener, porque atrás de eso hay contratos internacionales de las empresas, hay todo un plan de desarrollo que obviamente tratamos de sostenerlo y tratamos de ir garantizando esa provisión. Entonces, por eso también es importante el censo, porque también es importante desde el Estado Provincial, que es lo que venimos haciendo, es promover la diversificación y que el productor no dependa netamente del tabaco, sino que pueda ir profundizando el desarrollo de nuevas actividades dentro de su chacra, para que el sostén económico de esa unidad doméstica justamente pueda equilibrarse en momentos de crisis de una producción por sobre otra. Entonces, por eso es importante también estos relevamientos de censo, por eso hemos ampliado el alcance del censo en términos de poder evaluar todas las actividades profundamente, e incluso poder evaluar cuestiones básicas de escolaridad de los hijos, cuestiones sociales de las condiciones habitacionales. En base a eso van incluso los programas que nosotros trabajamos con el IPRO de viviendas rurales, en base a eso va el acceso a agua que trabajamos desde el Ministerio del Agro, pero que también si es necesario lo trabajamos con el IMAS, con otros organismos. Entonces, la articulación depende netamente de la información que dispongamos, por eso lo importante es poder ampliar esa información y a partir de ahí que podamos diagramar ese universo de políticas públicas para que le lleguen a nuestros productores, en definitiva, y que obviamente podamos lograr mejores condiciones de vida que lo que buscamos. Una vez cerrado, ¿en cuánto tiempo tendrían los resultados? No, los resultados se procesan en muy poco tiempo porque en realidad a medida que se van armando los censos, se van registrando, automáticamente ya se empieza el procesamiento de esos datos. Entonces, si supongamos que cerramos el 10 de diciembre, en menos de una semana vamos a tener los datos ya formales porque ya vamos a ir cerrando por etapas. Desde el Alto Uruguay Misionero, que desde San Javier hasta Andresito, donde están ubicadas las 23 localidades, pero por sobre todo saber de que entre el 60% los productores están en la zona de San Vicente, el Soberbio y 25 de mayo son la mayor concentración hoy de los productores estaba calero. ¿Esta falta de lluvia afectó mucho al sector? Sí, recién lo decía el ministro, nos dio instrucciones en esta semana para que nos juntemos con las empresas y los técnicos de las asociaciones para ir evaluando la situación porque tenemos una perspectiva. en base a la falta de lluvia, esto va a hacer de que se disminuya y bueno, se pueda ir trabajando y evaluando según las circunstancias. Pero tenemos incluso que hace 15 días se llevó tabaco a campo y estamos evaluando que fueron los primeros días de octubre. Vamos a tener tabaco del tardío, si acompaña el tiempo, bueno, va a afectar. Sabemos que va a afectar, todavía no sabemos cuánto. ¿Se lo va a asistir de alguna forma? ¿Se está analizando esta cuestión? Sí, el trabajo que nos pide el ministro es para que empecemos a evaluar la situación que va a ocurrir en un futuro inmediato. Esperemos que las condiciones del tiempo vayan mejorando.